¡Ténnosle por seguro! Gracias por escucharnos a través de la plataforma ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceres Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.ailymedia.mx Juntos para mantenernos informados Acompáñame en las breves informativas ¿Qué es postración? La pregunta del registro de vacunación que causó revuelo en las redes sociales Las personas de 18 a 29 años que comenzaron a registrarse desde el 5 de julio Se toparon con esta pregunta que los hizo cuestionarse sobre su conocimiento y hasta provocó algunas risas en internet Ya sea por desconocimiento o por nunca haber escuchado esa palabra muchas personas se lanzaron directo a los buscadores web para saber qué responder ante tal cuestionamiento Por ello, esta palabra se volvió tendencia en redes sociales y en Google En la sección de trends del buscador más conocido del mundo se registró un aumento en las búsquedas de la palabra postración donde los estados de la república que más intereses tuvieron fueron Campeche, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca Con todo este revuelo y fuera de las risas se debe de saber ¿Qué es la postración? De acuerdo con la Real Academia Española es la acción y efecto de postrar o postrarse pero cuenta con una segunda acepción que es el abatimiento por enfermedad o aflicción En cambio, el Diccionario del Español en México creado por el Colegio de México lo define como un gran agotamiento que sufre una persona a causa de una enfermedad o una depresión En pocas palabras que una persona se encuentre en estado de postración significa una amplia o completa reducción de la movilidad y posibilidad física lo cual provoca que quien lo sufre se quede en cama al no poderse mover por su cuenta Ahora que ya sabes lo que significa el estado de postración y con ello lograrás responder esa pregunta que tanto dolor de cabeza memes y mensajes provocó entre la población de 18 a 29 años debes entender que para registrarte únicamente debes ingresar a la página oficial de Mi Vacuna donde te pedirán de inicio tu clave única de registro de población o CUR Una vez dentro aparecerán tus datos de registro además de una serie de preguntas a resolver que es donde se estaban atorando todos Entonces la primera pregunta ¿Se encuentra en estado de postración? Desde luego esta respuesta ya la conoces Las dos siguientes preguntas se refieren a si padeces diabetes o padeces hipertensión Estas dos enfermedades son muy comunes a lo largo y ancho del país en nuestra República Mexicana La siguiente ventana después de responder las tres preguntas anteriores te llevará a un registro en el que deberás aportar tu entidad es decir municipio, código postal, colonia te pide dos teléfonos te pide un correo electrónico y también te pide un correo de apoyo así como el domicilio completo o bien otros datos de contacto Una vez culminado tu registro te arrojará un folio que deberás de guardar en caso de que sea necesario cumplir con el mismo en el lugar de la vacunación que te toque visitar Tengo usted por seguro Gracias por escucharnos a través de la plataforma ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceres Acompáñame Lunes, miércoles y viernes por www.airimedia.mx Juntos para mantenernos informados Acompáñame en las breves informativas